Porque poco se habla, poco se habla de la absolutamente lamentable e ineficaz y desastrosa gestión de este gobierno, que, insisto, tenemos la tasa más alta de muertos de todo el planeta. A mí me ha hecho, iba a decir gracia, de nuevo ningún tema de estos hace gracia, como los informativos y muchos medios de comunicación están continuamente, durante estos últimos meses, poniéndonos el ejemplo de lo mal que hacían las cosas Trump y Bolsonaro. Siempre era Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos, que si Bolsonaro había ido sin mascarilla, que si Trump había dicho no sé qué, cuando tenían tasas de contagios y tasas de muertos por 100.000 habitantes, mucho más bajas que España. Entonces, al margen de que Trump y Bolsonaro sean más frikis o menos, o más payasos, o hagan tonterías, o las dejen de hacer, es evidente que se estaba tratando de desviar el foco de atención. Y el foco de atención tiene que estar puesto en que España ha sido el país con mayor número de muertos por 100.000 habitantes. Esa cifra es determinante. Entonces, no es, como ha dicho Carlos, cuesta porque tengamos una peor sanidad, no es porque los españoles tengamos, no sé, un gen que nos haga más débiles, o no es porque tengamos una mala alimentación, no es por nuestro clima, con lo cual tiene que ser algo, es decir, algo se ha gestionado mal. Y digo 90.000 muertos y 40 millones de callados porque, lamentablemente, y aquí creo que toda la población española se debería hacer un cierto examen de conciencia, si comparamos con la anterior de las pandemias, la del ébola, todos recordamos las 26 manifestaciones que hubo en defensa de Excalibur, el perro que fue sacrificado porque probablemente estaba contagiado.